Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Más fácil, fácil no es, hoy son de lejano, corre y corre. Atención que quiere en su propia canción Hoy cantamos en el Prado de Montevideo La retera perdida en otro país Las tres salen en la pared Las flores, los vasos, la guisaré No importa, hazme porque te quiero En el viento azul En el cielo a los dos La retera perdida en otro país La retera perdida en otro país La retera perdida en otro país